¡Cámaras! ¡Acción! Yo lo he pedido, pero sí del método. ¡Pinche cabrón! ¡Lo hicimos! Vamos a ver. 3.19. Ahora un agujero aquí para meter el nylon, que es casi invisible, para no perderlo. ¿Cuánto me dices que levanta 180 gramos? Él me dijo que 160 y algo gramos. Entonces, si yo me trepo encima, si yo me subo a esto, sí sube. Sí, más o menos. Por Ilan. 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 Cortamos. Perdimos señal. Ya no sabía qué estaba pasando. Estamos haciendo el pinche globo aquí en la puerta. Esto es pinche tierra. Todo el mundo está ahí como en Vietnam. Estamos grabando el sonido ya. Canta. 107F segunda. Motor. Marca. Marca. Setting. Fiu. 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 Fiu.